Hola, buenos días. Mi nombre es Norma Martínez y estoy aquí para decirte que en este evento de Shine es una extraordinaria oportunidad para que tú vengas a aprender. A mí me deja una lección de que sí se puede, tenemos que hacerlo mejor y en el próximo evento de Gano Life no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí para experimentar lo que yo me llevo, una experiencia tremenda. Yo soy Gano Life.